presentamos el sector cocina yo les voy a pasar la receta para que ustedes puedan hacerlo también bueno para el plato especial del día de ahora que son arroz con gandules vamos a necesitar huevo, arroz, porotos rojos, plátanos maduros, muslitos de pollo harina, tocino pimienta, sal, ajo y aceite wow debería ser el 28 de marzo todos los días te lo juro oye que rico huele esto, que rico huele esto la verdad que ya tengo todo preparado para que vos lo servaste vamos para allá entonces les comento que primero hemos tenido acá el pollo frito que ustedes saben hacer, van a trocear su pollito lo van a pasar por harina y al aceite caliente el arroz igual el tostadito que ustedes saben hacer en casa también y acá que tenemos los porotitos rojos que ustedes pueden un día antes igual dejarlos remojar al día siguiente cocinarlos en su misma agua con un poco de laurel sal y pimienta o si no igual en el supermercado pueden conseguir las latitas y es directamente calentar wow por otro lado igual acá tengo plátano que ahorita te lo saco para que armes tu platito no y la verdad que se pasó porque yo pensaba que iba a ser un plátano frito y lo hizo al horno con mantequilla eres demasiado exilosa wow demasiado es para traer recuerdos de casa uno que a veces normalmente se siente nostálgico no, le estaba comentando que mi abuela arroz con la pichuela me acuerda mucho mi mami mi mami los hacía así que en paz descanse la verdad que los ángeles siempre están con uno es impresionante yo pensaba que iba a ser frito y también lo ha hecho así al horno que rico al cine te odio que espectáculo de mujer gracias de verdad que si ya puedo miren el plato miren todo el plato como lo sirvió para que ustedes puedan igual que bello que bello esto es bien típico de tu país esto es bien puertorriqueño super puertorriqueño así que todos los puertorriqueños que viven aquí en Bolivia a su salud mis hermanos arroz con la huichuela oigan Olasco tiene que hacer pasarela porque ese tema ese tema es para la pasarela escucha ese tema no se hace pasarela no se hace pasarela no se hace pasarela acompáñelo ahí con la pasarela está caliente bueno señores mi hija si lo sucede Rosarito no hace pasarela vine a comer ahí vamos a la pausa ya venimos con mucho más de pura vida hemos presentado el sector cocina